¡Suscríbete al canal! Desde el punto de vista de un país soberano, uno preferiría que no hubiera una intendente nacional haciendo el trabajo que la se siga, porque debiera hacer un trabajo a cargo de los mismos guatemaltecos. Pero no, la realidad en Guatemala es que las autoridades locales y los servicios de seguridad y todo el sistema legal impregnado de grupos paralelos estaban incapacidad de poder descubrirse a sí mismo. De manera que yo desde un principio que se planteó la CICIACS y posteriormente la CICI, siempre estuve de acuerdo en que ese tipo de mecanismos de auxilio para luchar contra la impunidad tuvieran la posibilidad de trabajar en Guatemala. O sea, soy un fiel partidario del buen trabajo que le ha tocado desempeñar, bendito sea Dios a la CICI. Lo que creo es que el país como el mayor interesado en el trabajo que es la CICIACS debiera disponerse no sólo a que la CICIACS sea financiada con recursos externos. Yo quisiera ver la forma de que si no fuera financieramente de cualquiera otra, hacerle saber al mundo y a la comunidad internacional que estamos en la mejor disposición, no sólo de que CICIACS trabaje con nosotros, de que se coordine con las entidades nacionales, sino de también poner nuestra parte porque es nuestro propio interés, nuestra misma responsabilidad la que requiere que una entidad como esta esté trabajando en Guatemala y en la medida que ella trabaje más y mejor, más rápido y mejor vamos a limpiar este país de las lacras que nos han invadido. Publi News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.